El amor El amor El amor Uwa ukele po ngay, o utina uwa etu uwa hita Sao manatu, mamafufa uwi aso etili Oolea se vayfufo uti afatu, eto sinamayi kuele pili Ople lua se mea afai, foo imai, foo imai yatea u, oie Lungona lo tingo, lo walufa namda Ya ore la opele, moyo lo uwa Ileta mafutanga, sata utuwi Augea, uwa ifuna tu amai, tile ita umai Lungona lo tingo, lo walufa namda Ya ore la opele, moyo lo uwa Ileta mafutanga, sata utuwi Augea, uwa ifuna tu amai, tile ita umai Seteine ea, uwa ukele po ngay, o utina uwa etu uwa hita Seteine ea, uwa ukele po ngay, o utina uwa etu uwa hita Seteine ea, uwa ukele po ngay, o utina uwa hita Uwa hita Seteine ea, uwa hita Gracias por ver el video.